El líder del movimiento Hamas, Ismail Aniyah, fue asesinado en Teherán, según confirmaron hoy la Guardia Revolucionaria de Irán y el movimiento islamista palestino, que además atribuyó el ataque a Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán El muyaidín Ismail Aniyah, líder del movimiento, murió en un ataque sionista en su residencia en Teherán, después de que participara en la investidura del nuevo presidente iraní, afirmó en un comunicado el grupo palestino. El dirigente, de 61 años, vivía en el exilio entre Turquía y Catar. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló en un comunicado que el ataque contra su residencia acabó con su vida y también con la de uno de sus guardaespaldas. Repercusiones. El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, prometió un duro castigo a Israel tras el asesinato de Aniyah y afirmó que Teherán considera que es su deber buscar venganza. Un miembro de la oficina política de Hamas, Musa Abu Marsuk, aseguró que el asesinato del líder Ismail Aniyah es un acto de cobardía y no quedará impune. Y después, bueno, ha habido comentarios e inquietudes. Varios países como Turquía, China, Rusia o Catar, mediador en las negociaciones para un alto al fuego en Gaza, condenaron el asesinato y alertaron sobre el riesgo de empeoramiento y de extensión del conflicto. El homicidio podría asumir a la región en el caos y socavar las posibilidades de paz. Además, alertó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, donde está instalada la dirección política del grupo palestino. Israel, hasta la madrugada de hoy, no había hecho comentarios a propósito de estas informaciones. Pero esta noticia se sumó a otra que en el día de ayer había generado una primera serie de preocupaciones. Ayer, Israel había lanzado un bombardeo selectivo en Beirut, la capital del Líbano, donde eliminó al comandante del movimiento Hezbollah, Fuad Zucr, a quien Israel responsabilizaba del ataque mortal sobre los actos del Golán que tuvo lugar el sábado. Allí sí, la información fue oficial. El ejército israelí dijo en un comunicado, en una operación de asesinato selectivo, aviones de combate eliminaron al comandante militar de mayor rango de la organización terrorista Hezbollah y jefe de su unidad estratégica. Se aclaró, además, que se consideraba a este militar responsable de la muerte de 12 niños el sábado en un ataque con un cohete en la ciudad drusa de Magdal Shams, en los altos del Golán, ocupados por Israel, así como del asesinato de muchos ciudadanos israelíes y extranjeros a lo largo de los años. Bueno, vamos a examinar estas dos novedades, por lo menos en una primera lectura, y para eso estamos con Ricardo Barbosa. Ustedes lo conocen, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad de la República, colaborador habitual en la hora clavada acá en Radio Mundo. Ricardo, bienvenido. Buen día, Emiliano, buen día, audiencia, y muchas gracias por la llamada. ¿Cómo recibiste estas novedades? Y, a ver, en todos estos, en estos tipos de problemas, y más que nada en Medio Oriente, hay que separar el discurso de la acción. Como vos recordarás, en una serie de atentados, más que nada vinculados al mundo árabe, hay una retórica muy fuerte. Y después hay que ver qué es lo que pasa. Cuando fue el ataque de Irán a Israel, una retórica muy fuerte, y al final el ataque estaba anunciado, se lanzó muchos misiles, pero llegaron poco y nada. Lo que vos podés sacar en estos dos eventos es que Israel sigue teniendo su capacidad intacta de decidir cuándo decide apretar el acelerador, y en dos días elimina a dos líderes de los dos grupos principales con los que tiene conflicto, que no dudo que los pudo haber eliminado mucho antes, pero por cuestiones políticas no lo decidió, a los efectos de, como vos hablaste también, todos esos acuerdos de paz, no tratar de bombardearlos. Pero llega un momento que, como siempre se dice la frase de Klasovic, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Tenés el evento de Israel con la muerte de los adolescentes que estaban jugando al fútbol, tenés que este líder que estaba en Irán había sido elegido y había gobernado la franja de Gaza anteriormente al 7 de octubre, entonces la población israelí exige al gobierno que si demuestra que tiene una capacidad tecnológica tan alta como ser uno de los primeros ejércitos del mundo tecnificado, tenga la capacidad de hacer algo y la demostración es de que lo pueda hacer. Ahora la pregunta, porque la información todavía no está precisa, ¿cómo fue el atentado en Irán? Porque esto ya es más técnico. Una cosa es, como dicen algunos, que lancen un misil, otra cosa es que bombardeen con grupos internos dentro de Irán, pero la capacidad de atacar al principal objetivo que tenía dentro de Irán lo logró. Sí, a ver, si me detengo en esta última noticia, la del homicidio del líder político de Jamás, Ismael Anilla, hay un detalle significativo allí, lo hemos mencionado ya varias veces, ocurrió en Irán. Yo dije al pasar que Anilla tenía residencia alternativa entre Turquía y Qatar, ¿no? Impresionaba además la información que habíamos leído todos estos meses a propósito de las condiciones en las que vivía este dirigente político de Jamás, para empezar, fuera de la franja de Gaza, ¿no? Y con, digamos, comodidades de otro tipo de vida. Bueno, Israel no decidió atacarlo ni en Turquía ni en Qatar, decide hacerlo en Irán, cuando está por unas horas en Irán por la asunción del nuevo presidente de ese país. ¿Qué implica eso? ¿Qué lectura haces tú de ese dato? Que la decisión política de Israel, no hay duda de que hay una presión de Estados Unidos por tratar de terminar el conflicto en Franja de Gaza y después responderse la gran pregunta de quién la va a gobernar y cómo la van a gobernar. También hace poco vos anunciaste el acuerdo que logró China con 14 grupos, que para mí es más propaganda que otra cosa, porque 14 grupos que se pongan de acuerdo para gobernar la Franja de Gaza me parece muy difícil, pero como vos bien precisás, el gobierno de Israel toma una decisión política que la hace en una decisión militar de no atacar ni en Turquía, que generaría un problema con un socio de la OTAN, ni tampoco en Qatar, que es, quieras o no, el gran aliado de Estados Unidos, aparte de gas, pero también es el gran mediador, y como vos mencionaste, este líder se hablaba de que la fortuna ha pasado por arriba de los mil millones de dólares. El otro punto... Lo hace en cambio en Irán, y eso a su vez tiene, primero, significados y tiene consecuencias. En cuanto a significados, pienso en lo más obvio, sin ser experto en estas cosas, ¿no? Irán es aliado tanto del movimiento jamás como de Hezbollah, ¿no? Claro. A ver, vos tenés el problema, el dicho y el hecho. El dicho es que vos haces determinada propaganda de que vas a hacer determinadas cosas y no te vas a dejar hacer determinadas cosas. Los hechos demuestran de que pudieron hacer cosas que supuestamente no iban a hacer dentro de Irán, que el costo político a nivel internacional y a nivel de las alianzas, los tratados, de los involucrados en los problemas de Gaza, en los problemas de Líbano, no tiene costo, porque atacar dentro de Irán es como piedra libre. Atacaste dentro de tu principal enemigo y nadie te puede cuestionar nada. Bueno, a eso iba. Hablemos ahora de las consecuencias, porque no solamente está el golpe fortísimo que implica asesinar al líder político del movimiento jamás, con el cual está enfrentado Israel en la franja, sino que además lleva a cabo la operación, entre comillas, violando la soberanía de Irán. Y eso a su vez va a despertar la reacción de Irán, no solo del movimiento jamás, la reacción de Irán, ¿no? Claro, pero vos en Medio Oriente la soberanía vive en permanente delito de violación en reiteración real. Todos violan la soberanía de todos. Israel ataca a Siria, ataca a Líbano, ataca a Irán, Irán ataca a Israel, ataca en Irak, ataca en Siria. O sea, el tema soberanía es una palabra muy linda que está flotando ahí en la zona. Lo que se demuestra es con capacidad de poder, de controlar, de hacer o dejar de hacer. Y después, el líder, el problema que tiene ahora internamente Irán, es que era un líder no solo militar, sino político. Va a ser suplantado por otro y capaz que más cruel que el anterior. Pero el problema es que no tiene el halo ese de invencibilidad, de haber estado en un montón de lugares y de haber dirigido, y van a tener que generar un nuevo líder. Entonces, si vos mirás en los últimos, digamos, cuatro años de la presidencia que ahora hay que ponerle seis años, Trump mata al líder de las fuerzas revolucionarias Kud. Ahora matan al líder de Jehová. Ahora matan al líder de Hamas en Irán. O sea, vos en seis, siete años perdiste los principales líderes y no pudiste impedirlo. Y la visión a futuro es que cualquier líder que se oponga al Estado de Israel va a llegar un momento cuando la decisión política lo amerite y que lo van a eliminar. Para terminar, en esta entrada rápida, en esta primera mirada, Ricardo, la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué va a pasar después de estos hechos? ¿Se va al demonio la posibilidad de una tregua, de un alto al fuego en la franja de Gaza? Segundo, ¿se viene una conflagración extendida a toda la zona? Mirá, la paz en la franja de Gaza, para mí, nunca tuvo posibilidades y no lo va a tener porque hay un interés político del líder político de Israel de terminar lo que dijo que iba a hacer, que era ocupar toda la franja de Gaza y eliminar a Hamas. Hay ahora encuestas que nosotros la próxima semana la vamos a presentar en la hora global que hoy Hamas tiene más adhesión que antes. Entonces, el objetivo de eliminar a Hamas no lo lograría. La extensión de la guerra en toda la zona, a los principales interesados que no le interesa que salga de lo que es sur del Líbano, un poquito de Siria, Israel y Yemen que está ahí en la vuelta, es a los mismos árabes. Porque son los mismos árabes que firmaron el acuerdo de Abram y si vos, que seguís las noticias, la dirigencia árabe prácticamente no habla de la franja de Gaza. Lo que hay es a líderes de nivel medio y medio para abajo y a Irán. Entonces, no creo que se expanda porque para expandirse tenés que tener capacidad de expandirte. Y hoy no creo que tengan esa capacidad ni Irán, Jezbollah, te han muy limitado y jamás tampoco. Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad de la República, capitán de navío retirado, gracias por acompañarnos otra vez hoy. Gracias por la llamada, un abrazo grande.